Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de lo de... estamos creando una batería, ¿no? En la clase anterior, en el tip anterior, le pasé una manera de crearla desde cero, 100% manual, sin usar ningún loop, ni ninguna otra cosa que ya venga hecha. ¿Esto por qué? Porque hay muchas veces que los loops, no sé... Por un lado, primero cuesta mucho encontrar un loop que justo coincida con lo que queremos hacer cuando queremos salir un poquito de lo estándar, ¿no? De una batería estándar, o de rock, o de funk, vienen cosas muy estándar, queremos hacer algo más personal, nos cuesta mucho encontrarlo, ¿no? Bueno, al menos a mí. Entonces siempre termino haciéndolo yo. Y también a veces partir de un ritmo que ya está hecho, también es un rollo, ¿no? Porque el ritmo ya está hecho y tenés que estar cambiando todo el rato cosas, ¿no? A veces es más fácil crear uno desde cero, ¿no? Entonces yo lo hago así. ¿Por qué lo hago así? Porque a la hora de verlo y estar un poco diseñándolo, me es más fácil verlo así que hacerlo todo en una pista sola y tocarlo todo al mismo tiempo, ¿no? Es una manera, no es la única, ¿no? Hay miles y es la forma que lo hago yo. Una de las formas que lo hago yo. Entonces hoy lo que vamos a hacer es pasar este loop, que ahora es otro, porque hice otro, para este ejemplo que lo vamos a escuchar. No, es una cosita así medio... Bueno, y lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, una vez que lo tenemos así, lo vamos a pasar a audio. Así que quédate a ver el vídeo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, donde tenemos el canal de la batería, el track de la batería que está en el instrumento, que fue el primero que abrimos, le tenemos que decir que queremos exportar la batería, ¿sí? De alguna manera, a canales de audio, pero por cuerpos independientes, ¿no? Que no exporte solamente un canal con toda la batería entera, ¿no? Que de esos, de esos, lo normal sería exportar la batería cada, como si la tuvieramos grabando de verdad, ¿no? Entonces abrimos el plugin y sobre, aquí le damos botón derecho y aquí dice crear 16 canales o crear un ruteo de salida multicanal, ¿no? Entonces yo lo que hago es darle aquí y me va a crear un canal, ¿ves? Por cada cuerpo que tenga la batería, ¿no? Entonces vamos a chequearlo, ¿sí? Y para eso yo uso mucho esto, ¿sí? Y vamos a usar colores para identificar, que es lo mejor. Entonces, vamos a agarrar estos, que son los midis, le vamos a poner un color azul, por así decirlo. Vamos a agarrar estos, que son los de la batería. Le vamos a poner un color celestito, por así. Vamos a agarrar este, que es el instrumento, le vamos a poner un color rojo. Y el máster lo vamos a dejar así. Bueno, entonces, como ven, tenemos todos los cuerpos de la batería por separado, ¿sí? Y aquí tenemos la batería midi, la información que está mandando el plugin, ¿no? Entonces lo tenemos todo ordenado, ¿sí? Y ahora, un paso que hay que hacer importante es desde el plugin, desde el mismo plugin, en este caso, hay que abrir el kit, y aquí, donde están todas las salidas, ¿sí? Tenemos que ir a esta flechita de abajo y decirle que queremos que nos mande la salida esa al out, ¿no? No al máster, al out. Una y cada una de ellas. Manualmente. Ahí está. Primer paso logrado. Segundo paso logrado, seleccionamos todos los canales de la batería, todos los tracks, y los habilitamos para que recoja esa señal que está saliendo, y para eso lo ponemos en salida multicanal, aquí. ¿Sí? Esto quiere decir que, a la hora de hacer sonar la batería, cada uno de los canales, esto si lo ponemos con el mezclador se ve mezclar, ¿no? Cada uno de los canales está recibiendo la señal. Aquí está saturando, pero bueno. Para eso lo que podemos hacer es bajar el volumen directamente. Tenemos una señal un poco más saludable para que no esté picando todo el rato, ¿sí? Bueno, entonces ahora, con todo seleccionado, habilitamos la grabación, ¿sí? Y le vamos a dar al rec. Y le vamos a dar al rec. Un poquito para que siga sonando el pato. Este lo borro porque no se graba nada, y hay otros cuerpos que no se graba, pero yo este después lo uso para otra cosa. Bueno. Ya tenemos la batería grabada en audio. Vamos a quitar los rec. Y ahora lo que hago es lo siguiente. Desde este panel, el drum master lo bajo aquí para que esté junto con los midis, y, como dije antes, los quito. ¿Sí? Y el plugin de aquí, ¿no? Voy a ponerle un segundo para mostrarle. El plugin de aquí, también lo quito. Para que no esté consumiendo recursos del ordenador. Y lo vuelvo a quitar, y lo guardo. Lo dejo ahí, aunque no se vea, está ahí, no consume nada, ni hace nada, pero está ahí por si en un futuro, quiero hacer algún cambio, algún retoque, o lo que sea, en la batería, y no tengo que empezar otra vez desde cero, ¿no? A ver cómo suena. Tenemos todo por separado. ¿Ves? Entonces ya tenemos la batería como si la hubiésemos grabado de verdad, y podemos empezar a procesar los sonidos por separado, como se hace con una batería normal, y sacar el sonido más o menos que estamos buscando, ¿no? Esta es la manera que lo hago yo, y la verdad que funciona muy bien. Así que nada, espero que les guste este tip, y nos vemos la próxima clase. Saludos.